Esta mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la situación financiera de Pemex. El tema oral de la conferencia fue el anuncio de la ampliación de un contrato de un crédito revolvente. El presidente insistió que Pemex tiene una buena situación financiera. Dijo que la prueba de ello es que tres instituciones bancarias importantes le estaban dando apoyo y confianza a pesar de la información que hay en torno a las malas condiciones económicas de Pemex y de la economía nacional. El presidente insistió que se trata de un fondo que ya estaba contratado por tres años y que ahora se amplía a tres, que no es deuda, que además se tiene ahí por si las moscas es de 8 mil millones de dólares. Casi, no casi, lo mismo que costará la refinería de Dos Bocas. El presidente insistió que este es un síntoma de que hay confianza de los inversionistas en Pemex. Insistió también que los contratos van a ser cumplidos e informó que va a presentar en breve. De hecho, firmó ya el decreto para presentar una modificación a la situación fiscal de Pemex para restarle presión fiscal a Pemex. Va a ser presentada en septiembre en el marco de la presentación de la ley de ingresos y también del presupuesto 2020. Este fue el anuncio en la mañana. Pero a media mañana hubo reacciones y la agencia calificadora Moody's ya reaccionó. Explicó que la decisión del gobierno de México de construir por sí mismo la refinería, la de Dos Bocas en Tabasco será costosa dada la falta de experiencia gubernamental y la de falta de experiencia de Pemex en la construcción de este tipo de infraestructura. Moody's detalla que la refinería de Dos Bocas podría terminar costando mucho más de 8 mil millones. Calculan entre 10 y 12 mil millones, o sea, un 50% más de lo que prevé el presidente López Obrador que tendrá que costar esta importante obra de infraestructura. Moody's insiste que hay falta de experiencia gubernamental y que es muy probable que el proyecto sea una especie de, dicen, pues desagüe, ¿no? Una derrama de dinero de recursos fiscales que México no tiene y que Pemex menos. Por eso Moody's recomienda calificar como muy dudoso el proyecto de Pemex. Y en otros asuntos se está habiendo descontrol en las estaciones migratorias en el sur del país. Solamente este fin de semana hubo dos eventos de fuga y de cuestiones irregulares. La primera se registró la mañana del domingo en la que un centenar de indocumentados identificados como de nacionalidad cubana abandonaron la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, en Chiapas. Luego de que los guardias del lugar abrieron la puerta principal, los cubanos salieron del centro de migración para abordar los camiones de transporte colectivo y desaparecieron. Tomaron distintos rumbos allá en Tapachula. La Policía Federal nunca llegó y sencillamente desaparecieron. Eso fue el domingo en la mañana. Por la tarde se registró un incendio en el interior de la estación migratoria de Tapanatepec en el municipio de San Pedro, en Oaxaca. El Instituto Nacional de Migración informó que ya se encuentran en la búsqueda de los detalles para determinar qué fue lo que originó el incendio. Se presume que habría sido iniciado intencionalmente por los migrantes que estaban dentro de las instalaciones. Se encontraban en el lugar 117 personas indocumentadas, las cuales fueron reportadas sin ningún tipo de lesiones, al igual que el personal del Instituto Nacional de Migración. Pero hay una fuerte presión en las estaciones migratorias en el sur del país. Investigaciones iniciadas al interior del sistema de administración tributaria, el SAT, como parte de las indagatorias de diversas denuncias en contra del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, han comenzado a revelar que también sus hijos, o sea, no solo él, también sus hijos han violado la ley sistemáticamente. El periódico Reforma publicó en la edición de ayer domingo la evidencia documental de que Alejandro Gómez Caso, hijo del senador Gómez Urrutia, suplantó su propia identidad para obtener la firma electrónica avanzada, la FIEL. Esto es un trámite ante el SAT. De acuerdo a la información revelada por el diario 2007, Alejandro Gómez Caso se presentó a las oficinas del SAT en Nuevo León a realizar el trámite. Se identificó con un pasaporte emitido en Vancouver y certificado por el notario público Alfredo Basúa White. Reforma subraya, según fuentes de alto nivel del gobierno mexicano, que la copia del pasaporte contiene los datos, sí, de Alejandro Gómez Caso, que es el hijo de Gómez Urrutia. Sin embargo, la fotografía aparentemente fue sobrepuesta y pertenece a otra persona, a quien realmente fue a las oficinas del SAT a tramitar la FIEL. Alfredo Basúa, el notario, tiene un largo historial de actuaciones peculiares, por decirlo de alguna manera. En 2014 fue el notario que constituyó la empresa AGC Trading y en 2015 Napale, ambas empresas de Alejandro Gómez Caso, donde es socio y aparece como parte estas empresas de las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República por delitos de lavado de dinero y desvíos millonarios del gobierno Javier Duarte en Veracruz. Vaya trama esta en la que está metido Gómez Urrutia y sus hijos. Y la Liga MX dio a conocer ya los horarios oficiales para los partidos de semifinales, los que la América, León, Tigres y Monterrey van a buscar su pase a la última etapa, a la fiesta grande, la gran final. Los partidos de ida van a tener lugar, inician el próximo miércoles 15 de mayo y arrancan en la Sultana del Norte, en las que Monterrey va a recibir a sus acérimos rivales, los Tigres del Universitario de Nuevo León, se van a jugar en el Estadio BBVA a las 9.36 de la noche, el partido lo va a transmitir Fox Sport. Mientras en la Ciudad de México, el América recibe a León en el Estadio Azteca a las 19.30 horas, este partido lo va a transmitir Televisa. Los partidos de vuelta de semifinales van a ser disputados el próximo sábado 18 de mayo, en la América visita a León en el No Camp y a las 21 horas con 6 minutos, los rayados visitan a los Tigres en el Estadio del Volcán, de lo que ya se adelanta será una verdadera locura en ese estadio. Así los partidos ya de la etapa final del torneo de la Liga MX. Es aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Yo les invito a visitar www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran así como claroydirectomx.com. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, les damos las gracias, les deseamos buena noche y recuerden, mañana 2.30 de la tarde, aquí en Facebook y también en YouTube, la transmisión de Claro y Directo MX en vivo con un servidor. Mientras tanto, que tengan muy buena noche y nos vemos y nos escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias! ¡Gracias!